Hola, hola, raza, raza que nos está viendo en vivo y a todo color nos encontramos aquí en el rancho, y que creen mi compa el negro ha trincado, se va a aventar un platillo y a ver mi compa negro mire mi gente, le vamos a aventar una rica caguamanta mi gente, estilo sonora, pero en este caso lo vamos a hacer con aleta y camarón, porque no traemos lo que es la manta pero es lo mismo, no pasa nada, el caldito es lo que vale y vamos a empezar mi raza, mire, aquí tenemos previamente ya tenemos picado, por la cuestión del tiempo y todo ya tenemos todo listo picado, y tenemos por acá el camaroncito, mire mi gente, el camaroncito y obviamente por la aleta, mire, la aleta de atún es la que le da mucho sabor al caldo enséñales uno este es la aleta mi gente, mire, es la aleta de atún muy sabrosa, mire, se la recomiendo, se la recomiendo cuando ustedes hagan un caldo, un caldo de mariscos no precisamente tiene que ser caguamanta o un guisado también, un guisado en taquitos una chulada, ahorita van a ver mi gente como queda esto, aquí ya tenemos picado lo que es zanaboria mi raza, tenemos zanaboria, tenemos lo que es el apio apio picado, lleva también tomatito lleva tomatito, cebolla morada mi raza la cebolla morada, yo les recomiendo mi gente que en vez de cebolla blanca utilicen cebolla morada porque les da, no sé por qué, pero les da un sabor más especial es más buena, es más buena, es más buena pues mire mi raza todo lo que tenemos aquí picado nosotros lo agarramos y lo licuamos para que, para que el caldito la base que vamos a hacer de caldo no salga tan chirri entonces, que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a licuar las verduras vamos a licuar, mire en este caso, vamos a empezar con el procedimiento aquí vamos a empezar a echarle ya una vez ya lo que es la cebollita lo que es la cebollita para licuarla mi raza para que el caldito no salga tan chirri vamos a echar lo que es el tomatito el tomatito tomate le vamos a echar zanahoria también la zanahoria zanahoria que no falte porque verá como le da sabor y también ahorita ya que hagamos esto mi raza ya que licuemos todo lo que son las verduras vamos a hacer una licuadora de ajo puro ajo ahorita van a ver las cantidades apantállame y que tan importante es el ajo si supieres el sabor que le da mi gato el sabor que le da mire aquí tenemos pimienta y una de vamos a aprovechar mi raza para que quede licuadita para que quede bien licuadita aquí tenemos lo que es el comino comino mi gente es una prindita la que utilizo yo lo más mire chequenlo más lo que agarre con la yema de los dedos es todo es todo y es todo porque porque es muy fuerte aquí si el este la pimientita 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 ahí si le el otro era orégano orégano este es pimientita aquí si nos vamos a nos vamos a lucir un poquito porque la cantidad de agua que tenemos y el caldo es bastante aquí le estoy echando como 5 o 6 cucharaditas mire entonces mi gente mire vamos a echarle también una varita de apio aquí para que vaya amarrando lo que es la base esto es la base mi raza esto es la base mire yo utilizo en vez de sal utilizamos lo que es el consomé en polvo el consomé en polvo va para adentro también mire eh y casi casi se está yendo el frasquito porque la verdad la ollita aquí ya tiene como aproximadamente unos 8 de 7 8 litros de agua aproximadamente más o menos es lo que tenemos mi gente nos falta también algo tan importante como lo es el cilantro mi gente este cilantro también va molido y va para adentro mi gente mire eh muy importante mi raza muy importante chile verde chile verde eh vamos a ver muy bien mi raza mire aquí ya está listo ahorita le vamos a echar una poquita de agua nada más como no tenemos corriente aquí vamos a ir a licuarlo ahí adentro le vamos a echar una poquita de agua mi gente pero venganse para acá mientras aquí mire la fifi nos va a hacer el favor de ir a licuarlo que tanta de agua eh pues a modo de que quede como ah de que vaya batiendo si así es venganse para acá mi raza miren aquí ya tenemos la ollita en donde vamos a preparar esta rica caguamantita le vamos a echar un chorrito de aceite mire un chorro de aceite para que se vaya impregnando el agua con el aceite porque ya tenemos calentando el agua eh que raza ya tenemos calentando el agua y mi gente no se vayan ahorita vamos a regresar con esto gato si así es ahorita vamos a regresar con esta con esta rica caguamantita estilo sonora mi gente estilo sonora eh así es que apantállame no se pierdan el siguiente capítulo porque esto va a estar bueno va a estar bueno ahorita regresamos gente regresamos bueno gente gente y regresamos con ustedes miren esto ya está licuado eh la base que les comenté ya está licuada mi gente ahora el paso que sigue miren el ajito es lo que les comentaba ahorita gente esto el ajito usted va a decir hay mucho ajo no 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 se espanten debe llevar mucho ajo para que agarre sabor el caldo mi gente es bastante ajito miren vean la cantidad como les comenté ahorita en la olla yo tengo aproximadamente de 7 o 8 litros de agua y más o menos ese es el ajito que lleva mire eh y de una vez vamos a aprovechar como nos sobran dos alabores aquí vamos a echar también gato oh si si pues hay que aprovechar la licuada van para adentro aprovecharlo ahora si la fifi se la va a llevar ahí para adentro para que este ajito mi gente ahorita se lo vamos a echar al caldo vamos a aprovechar de una vez gato vengase para acá a ver vengase para acá porque vamos a echar de una vez la base mire va para adentro mi gente eh esas son todas las verduras ya picadas eh mi gente todas las verduras ya picadas van para adentro y algo muy importante miren vean lo que le voy a echar eh vean lo que le voy a echar mucha gente utiliza lo que es el puré puré así pero yo no nosotros usamos esta pasta de tomate esta pasta de tomate que ya viene condimentada también y sale muy sabroso el caldo vengase para acá ya está me la tapadera mi gato miren mi gente chequen el gato esta es la pasta de tomate que se le echa en vez de puré y sale muy sabroso se la recomiendo mi gente casi en mayoría en toda la mayoría de ciudades venden ahí está miren aproximadamente media bolsita aproximadamente para 8 8 litros de agua más o menos mi gente ahorita en un momentito más mi gente ya va la verdurita ahí la fifí fue a licuar lo que es el ajo ahorita se lo vamos a echar para que se vaya agarrando el caldito vaya agarrando sabor mi gente no se vayan ahorita vamos a regresar mi gato regresamos si ahorita regresamos con esto no se pierdan el otro capítulo porque esto está poniendo bueno mi gente bueno gente y regresamos esto ya quedó listo miren el ajo ya quedó licuado que parece un licuado de papaya si se me antoja un trajito pero no me aguanto mejor ese ajo con zanahoria se lo vamos a echar mi gente de una vez al caldo se lo vamos a echar para que vaya agarrando power miren que chuletas y de una vez traete traete la aleta de una vez mira mi gato la aleta vengase con la aleta la aleta se la vamos a echar porque es un poquito dura es un poquito dura entonces para que se vaya cociendo la aleta y ahorita la vamos a sacar para picarla miren mi gente va para adentro va para adentro la aleta vamos a esperar un ratito más mi gente para ya echarle lo que es la verdurita ya que este cocido esto vamos a sacar la aleta a picarla y previamente echar la verdura para que se cueza y agarre power este caldo así es sale mi gente hace falta así es hace falta un caldito ahorita vas a ver ahorita vas a ver gato le vas a alivianar gato hace falta hace falta un caldo para alivianarnos así es mi gente ahorita regresamos bueno gente gente y volvemos con ustedes miren ya le vamos a poner lo que es la verdura allá en la olla para que se cueza y entonces si a comer apúrate porque tengo hambre vamos allá vámonos vámonos miren mi gente va para adentro la verdurita porque el caldito ya está hirviendo mi gente y el camaroncito camaroncito ahí está el camarón miren camaroncito sale vale miren mi gente que chula ahorita se va a cocer con la base que hicimos el caldito este no hombre miren parecía que sabíamos no mi gato mira al puro golpe la cucharita no para darle vuelta para devolverlo ya saben mi gente miren si se les antoja mi gente aviéntense allá donde vive no sé donde viva por allá no sé en que estado nos están viendo pero avientas esta caguamanta está bien buena esta caguamanta caguamanta no más que en este caso como les comenté no le echamos manta no le echamos de atún y camarones y camarones claro que si mire mire gente que chula y aquí ya están los pedazos de aleta mire ya están cociditos y eso le da mucho sabor al caldo así es porque es muy fuerte pues bien mi raza vamos a esperar unos minutos más nada más para que se impregne la verdura y que se cueza la verdura con el caldo y a comer así es ahorita volvemos bueno gente y regresamos con ustedes y miren esto ya estuvo y que pues mi compa negro pues hay que echarle a ver vámonos mire gente ya el caldito ya quedó mi gente mire que chulada mire algo bien mi gato algo bien para la para que te gusta este caldito para comérmelo para la cruel realidad para la cruel realidad mire camaroncito la letita la letita mire que no pueda faltar el platito la letita la verdurita y camaroncitos también mire ahí va el camaroncito con una letita por plato se hace si así es así es así va a ser venga hacia para acá a ver siéntate mi gato siéntase mi gato bueno en este caso le vamos a poner de esto si hay que ponerle repollito hay que ponerle repollito como yo ya me lavé las manos puedo pintar así claro porque después me la acabo de lavar un poquito vamos a ponerle ahí mero mientras mi gato yo voy a ir preparando un taquito mientras tú te estás aventando está bueno le voy a aventar un taquito aquí mire mire mi raza vamos a aventarnos un taquito de una letita mire la letita le ponemos camaroncitos este bueno el taquito mire y obviamente pues hay que ponerle su verdurita aquí mire un taquito algo algo bien mire que chula ahora si ahora si mi gato hay que hacerle un repollito mire un repollito y pues también hay que molerle un chiltepin aquí mi gato no se dice que te gusta un chiltepin pero mire que es el bueno un chiltepin vamos a echar uno nomás porque estos chiltepinos son los de que traje de sonora no y estos mero muy muy buenos están y da muy buen sabor así es vamos a echarle la salsita de mi compa el gato parado mire que chulada que no puede faltar no mi gato así es no puede faltar 687 el número 687-366-8906 para que haga su pedido ajá así es para que haga su pedido salsita salsita marisquera el gato parado mire que chuletas vamos a partir este limón no puede faltar el limón en los mariscos así es mira no puede faltar tome asiento y yo tome el mío mire mi raza ayayay vamos a ver este caquito va a estar criminal ay por fin se hizo esto pues con permiso mi gente mire ahí les voy aprovecho para todos los que estén comiendo ay que chulada y pues no puede faltar la maichelada que se prepara el junior también con la salsita del gato parado una michelada calle mmm mi compa la neta está bueno es chuletas y la tortilla se troce un poquito pero no pasa nada esta neta mi gente la neta esta le da un sabor no se imaginan esta neta mi gente es aleta de atún no se donde vivan por allá la pueden conseguir allá en solera es muy común mi gato pero me imagino que en todas partes debe haberlo debe haber aleta de atún porque la aleta de atún es indispensable en el caldo le da mucho sabor al caldo y está muy rica en serio se los garantizo está muy rica muy rica un 10 mi compa camaroncitos con atún con aleta de atún aleta de atún miren provechito provechito ay que chula bueno pues con esta con esta bonita tomas nos vamos a despedir mi gente nos vamos a despedir y ya sabe mi gente donde quiera que se encuentren aviéntense esta caguamanta no mi gato así es dale la pena así es muy bueno así es mi gato bueno gente ya de aquí de palos verdes guasave sinaloa nos vamos a despedir de ustedes nos vemos nos despedimos ya saben dios por delante mi gente ánimo